RTV Fulguran mis sueños una patria nueva Caugusta se eleva de la gloria al reino Libre de ataduras nativas extrañas Guardando en la entraña su prenda futura Son tres compañeros que están crucificados desde el martes pasado Hoy creo que es el séptimo día Y esto continúa hasta que tengamos una respuesta Porque hubieron ciertos compromisos, ciertas informaciones De que nos dijeron que los documentos ya fueron enviados a donde correspondía O sea, hay teipú Y estamos esperando una respuesta como no tenemos nada Entonces tomamos la determinación de hacer esta protesta Que mañana se estaría, como te voy a decir, radicalizando Con dos personas, una mujer y un hombre más de casi 80 años Hasta que tengamos una respuesta de parte de las autoridades Ellos están, no sé, deteriorándose de a poco Porque ellos mismos han resuelto no ingerir casi alimento sólido Por el problema que representa para ellos ir al baño Están a nivel de suero y jugo de zanahoria Ya manteniéndose en eso como para poder resistir a lo que se pueda Visítanos en Twitter ArrobaRTVNuevoPY Facebook www.facebook.com Barra Radio TV Nuevo Paraguay O en la web www.radiotvnuevoparaguay.com RTV Hacia el Nuevo Paraguay Musiquita crece desde el pie Musiquita crece desde el pie